Música ¡Flamiento Pulido! Un saludo a ver, ¡qué bonito gol! ¡Gallito!, ¡el Gallito!, ¡el Gallito! Le mandó a bien al poste de la derecha impresiva en el 324. El remate apenas arriba. El delóta, no hay. Carlino Sierra, la rida por parte de Kirchner Kjell desde la Minerva. Roba bien con la cara ¡Se lo merecía! ¡Se lo merecía! ¡Los unidos! ¡Los unidos! ¡Los unidos!